Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox, en Epic Minigames, de nuevo con el Cuskis, compañeros ¡Vámonos! Chicos, muy importante, estamos haciendo ya sorteos de Roblox, ¿vale? Por streaming, en Twitch, ¿vale? Una forma súper guapa, súper épica de hacerlos Tenéis Twitch en la descripción de cada vídeo, tenéis mi link a Twitch Y también en la pestaña Comunidad lo pongo, ¿vale? Que ahí hacemos sorteitos, tal y toda la historia Ir ya siguiéndome allí, que vamos a hacer los sorteos súper épicos Que luego la gente, no me enteré de que hiciste sorteo Ya, si no estás atento es normal Así que chicos, darle caña, los sorteos se van a venir súper guapos Tú Cuskis ya lo has visto, ¿qué te parece? Venga, increíble, me ha encantado Cuskis y yo hemos probado pues la nueva manera de hacer los sorteitos, ¿vale? Y la verdad es que está muy épico, muy, muy épico Así que yo espero que os apuntéis, que os guste Y eso, hombre, ¿cómo? Será la sintonización, pero madre mía Me ha pasado con todos los clavos por medio, ¿sabes? Upa Vale, upa Que a ver, que aquí no es quien llegue antes, creo Aquí simplemente es que llegue, me he quedado pillado aquí Vale, bien Ay, compañero, que te adelanto Bien, y he caído del todo, muy bien O sea, me he quedado bugueado ahí en la esquinita A tope A tope, pues yo saco la... Toma Cuscus, dinero para ti Ay, manos arriba Toma, toma Ay, van, me ha hecho van No te veía yo tan agresivo para hacer van, ¿eh? Bueno, le pito la copita Mola mucho, ¿eh? Sí, sí, sí Madre mía Está muy guay Oh, 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 oh ¿Qué es esto? ¿Esto es nuevo? Pasión pesquera, chicos Pasión pesquera El tiburón, se la llevó El tiburón El tiburón, se la llevó Madre mía, compañero No, padre, sigue, sigue Buah, eso son canciones de hace 20 años mínimo, ¿eh? O sea, sí, sí ¿Esto qué es? Ah, vale, o sea ¿Esto qué es, tío? La pinta se empieza a dar en 4 segundos Captura todo lo que puedas Bajando y subiendo el reto Vale Ay, 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 espérate No, 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 no Espérate No, el tiburón, chaval ¡Ay! Oye, que el pez pasa Y es difícil de pillar, ¿eh? Poca broma Sí, sí, sí Vale, vale Estoy pillando el truco Cusquis ¿Puedo pescar a dos a la vez? No Vale ¡Eh! ¡Pero si lo he dado! O sea, si lo he pescado Vale Vale ¿Cuánto lleva, compañero? Yo, 5 ¿Y tú? 7 8 6 7 ¡No! Pero si lo he dado, tío No me fastidies 8 Aquí hay dilemas, ¿eh? ¿No has pasado de 8? Ay, 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 ay 10 ¡Ay, ay, ay, ay! El tiburón 11 No, pero aquí tiburón Es que es una estafa 12 No sé si el tiburón Te restará peces, ¿o qué? ¿Cuántos llevas ahora, tú? 13 Yo también Vale, el tiburón El tiburón 14 No, 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 no 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 Pero esta gente no duerme ¿O qué pasa? O sea No, 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 no Oye, mira Vamos a dar una vuelta por el lobby, ¿no? A ver Sí Mira Estoy viendo que es nuevecito y tal No sé, está muy curioso Pues sí, sí A ver, sí, eh Mira, ese cañón molaría Meterte y dispararte A G3 de bolos LOL A lo mejor es que hay bolas por la calle Y tienes que esquivarlas Ay, mira lo del top Cómo mola Esto es de ¡Hala! Hay peña con 2.579 victorias Madre mía Madre mía Este mes De este mes, Gani Increíble Yo tengo 1.150 y pico Pero de siempre 2.500 victorias Solo este mes O sea, gente, tío ¿Tiene vida? Mira, yo ya tengo pocas, ¿sabes? Pero A ver A ver Eh Evita ser volteado Se detendrá bolos Ah, vale, vale Somos como las de estas Vale No nos tiene que dar Qué fácil Qué fácil No, no Gira, eh Gira O sea, ya gira Esto puede hacerle efecto, eh Uy, le hago tiemblo Eh, tú baila mucho Le hago tiemblo Toma, te voy a tirar dinerito Va, toma Le voy a tirar dinero aquí delante Dinero, dinero A ver si traba el bolo O la bola ¡Opa! ¡Chau, es lo que me he esquivado! Lo que me he esquivado ¿Está bien por ti, compañero? ¿Alguien ha ido a por mí? Nah, porque estaba aquí Esto no, no, no No ha sido focus ni nada Ahí vamos ¡Vaya, vaya, vaya! Increíble Al lateral No le pilla Tiene que dar mucha rabia Estar tirando todo el rato Y no darle a la gente, eh La verdad que sí, eh ¡Guau! Ahí sí que le ha dado, eh Claro, es difícil darle a todo el mundo, eh ¡Opale! ¡Yujú! ¡Victoria! ¿Cuántas llevo ya? A 1158, chicos Que es que tengo el foquito Que me ilumina para los streamings En la esquina Y me tapa la esquina del monitor Y por eso no veo a veces Oye, soy nivel 34 Nivel 15 De nivel 13 Tú De nivel 18 y tal Vale ¡Ostras! Asalto colosal Y me encanta Porque son niveles nuevos, chicos Que no me habíamos visto nunca Por eso mismo Dejé de jugar Epic Minigames Bastante tiempo Para que pusieran niveles nuevos Y volviésemos Pues con novedades O sea, me encantan Muchos minijuegos nuevos Yo voy tirando dinero, ¿vale? No, lo lleva una persona arriba Un doctor extraño Yo creo que va a ser ¡Nul! Aleatoriamente va a pegar mordiscos estos, creo, eh ¡Oh, oh! ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, vale, hay que saltar Hay que saltar cuando... Vale, vale Está disparando a distintas plataformas Vale, entiendo, entiendo, entiendo Vale Sí, pero la comida no la hemos comido, ¿eh? Eh... Sí, ¿no? ¿Qué haces? ¡Lol! Estoy enfocado Pues suerte que me he ido, ¿sabes? Y dice que no con la cabeza ¡A que le da esa que le da! Ah, ¿no? ¡No! Vale Me he comido una yo ahora Sin querer Por esto Vale En verdad es quedarte en una Y si va hacia ti Saltas y ya está, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, mira Lo estoy haciendo yo ¿Estás bien? ¡Corre! ¡El bocado! ¡Ay, mi cola! ¡Uh! 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 Pero ¿cuánto le queda, tío? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Lo pone? No, lo pone No, lo pone Madre mía El abusador este ¡Abusón! Sí, 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 sí O sea, increíble ¡No! Madre mía Vaya juego difícil Increíble, tío O sea, pero es Muy guapo Cuscús Vale, esto va con las teclas tal cual Perfecto Madre mía Cómo mola Los minijugos nuevos que han puesto Sí, sí Vale Esto va a ser difícil de calcular, ¿eh? Creo Vale, uno Sí, el amarillo de ahora más Creo yo, ¿eh? Uno Uff Es difícil, ¿eh? Ah, no le he dado a ese No le he dado a este Madre mía, compañero Vale Vale Ah Yo lo he pillado Yo lo he pillado, yo he pillado el amarillo ¿No lo has pillado? Guau, yo no he pillado este amarillo Este sí Este sí Este también Vale, amarillo valen por tres Sí, valen por tres Correctísimo, Cuskis ¡Ay, compañero! Pillo este amarillo Pillo este Que no había pillado varios Si va a ganar la de siempre Que se hace Todos los puntos siempre Madre mía No he pillado uno amarillo Pero el otro sí ¡Qué difícil! Ese es muy difícil calcularlo, ¿eh? Sí No he pillado este amarillo Madre mía Vale Guau Guau, no, ni de broma Guau, increíble, ¿eh? Ni de broma Tres segundos Dos, uno Nada Guau, he quedado con 33 49 la otra ¡Eh! Que me he caído Pero, tío Esa que pasa Que, no sé Gana siempre la misma Y por mucha diferencia Piciada Estoy empezando a pensar mal, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Esto me da que pensar a mí No será bonina ¡Ay, mira! Este nivel de hace tiempo Oye, qué guapa La parte del lobby Mira, el tobogán Para tirar ¡Ah! Este sí me acuerdo yo ¡Qué bonito! Este sí Esa es la pelotita Y tienes que ir dándole Que ruede ¿Sabes? Sin caerte ¡Qué bonito! Mira, la mina La han mantenido ¡Ay, ay! Mira la posición de las manos, tío ¡Lol! ¡Cerebro! ¡Vale, Cuskis! ¡Carrera! Aquí es quien llega No quien llega primero Así que tampoco es carrera ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, me caí! ¿Ya te ha caído? No me lo creo, tío ¡Qué malo soy! A ver, sí A ver, sí ¡Qué malo soy! ¡Madre mía! Bueno, claro Normal Tú a dos por hora No te vas a caer Esto yo me acuerdo Que me lo hacía rápido En su momento, eh Mira el Cuskis ¡Qué feliz con su cara! ¡Mira, bien, bien! ¡Modo broma! Tienes cara de niño Para cuerpo de hombre ¡Oh! La verdad que sí, eh Medio robótico Tiene un cuerpo Un paso increíble Y ahora ¡No te caigo! ¡No te caigo! ¡Ay! Y no vas perfecto Estás en tor medio ¡Hombre! Vas a llegar de sobra Al primero ¡Soy el perfecto! ¡Vamos! ¡Ole! ¡El único ganador! ¡El Cuskis! ¡Pues bueno, chicos! Vente para aquí Cuscus Que nada Que espero que os haya gustado Que reventéis el botón de like Para más Epic Minigames Que volvamos Y chicos, repito Seguidme en Twitch Está en la descripción Está en todos lados Twitch En la pestaña Comunidad Para los sorteitos de Robux Que luego no quiero que haya gente ¡Oh! Los sorteos, ¿cómo los haces? Mírate los vídeos Y te enterarás Nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chaito! ¡Adiós! Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku ¡Use el mejor! ¡Oh!